lo que podemos hacer hoy en día con Samarin y lo que viene o parece que viene con Magui para finales de este año. Antes de empezar, pues dar las gracias a Samarin Madrid por montar estos saraos en los que conocemos gente, aprendemos cosas nuevas y pasamos un buen ratito. Me presento, aunque ya me han presentado, ese soy yo. Ese es mi correo electrónico, mi página web, mi Twitter y trabajo en DCNA. En la página web de DCNA también subimos algún post de vez en cuando relacionado con Samarin y también subimos un vídeo, intentamos que sea una vez a la semana, son vídeos cortos también hablando sobre algo de Samarin, vídeos de 15-20 minutitos. Si tenéis alguna duda sobre la charla que no me preguntéis hoy y queréis preguntarme, pues por correo o por mi blog o por Twitter o si es una duda de Samarin, pues también podéis contactarme por ahí. Intento contestar más o menos rápido. ¿Qué vamos a ver? Un poquito más en detalle. Pues ¿qué puedo hacer hoy en día con Samarin? ¿Qué dificultades y problemas tenemos para hacer ciertas cosas? ¿Qué novedades trae MAUI? O creemos que trae, porque todavía está un poco verde y pueden cambiar las cosas, pero bueno, más o menos se está definiendo. Y ¿cómo paso de Samarin a MAUI? Los pasos que se cree que vamos a tener que dar para pasar nuestra aplicación a MAUI. Vale. Lo que puedo hacer hoy en día, pues empezamos por las plataformas que soporta. Esto voy a ir más o menos rápido. Creo que todos los que habéis tocado un poquito de Samarin lo sabéis, pero me parece interesante hacer el repaso para luego compararlo con el MAUI. Samarin soporta oficialmente con soporte de Microsoft Android desde el API 19 en adelante, iOS, de la versión 9 a la 15. Ahora mismo estamos en la 14.4 y han marcado hasta la 15 porque el año que viene a finales, a finales de 2022, ya no habrá soporte oficial para Samarin, así que habrá que pasar a MAUI. Por eso soporte para iOS 14 y 15, que sale en septiembre. Soporte oficial también para Universal Windows Platform y también podemos hacer aplicaciones Tizen con Samarin, el soporte lo ofrece Samsung y podemos hacer aplicaciones Linux, Mac y WPF con soporte de la comunidad. La verdad es que el grueso de los desarrollos se hacen sobre Android y iOS, algunos sobre Universal Windows Platform y lo demás se usa poquito. Yo sí he tenido que pelearme con desarrollos en Linux, Mac y WPF y os recomiendo que si tenéis que hacer un desarrollo, lo hagáis desde el principio orientándolo a estas plataformas, pero el soporte de la comunidad está bastante bien, pero si hacéis una aplicación para Android, por ejemplo, y luego la queréis correr en una de estas plataformas, Linux, Mac, WPF, la vais a tener que readaptar mucho y os va a doler la cabeza. En cambio, si lo hacéis desde el principio, va a ser todo más sencillo. ¿Y desde el desarrollo que podemos utilizar ahora mismo? Pues Visual Studio 2019 sobre Windows y Visual Studio for Mac. A mí me gusta más el de Windows, lo veo que es mucho más potente, pero bueno, el de Mac está bien y si tienes un Mac que no es muy potente, no puedes levantar una máquina virtual y tienes que trabajar desde el Mac, está bastante bien y sacan actualizaciones, no sé si cada semana o cada menos y bueno, se puede desarrollar todo lo que podemos hacer con Visual Studio 2019, se puede hacer con Visual Studio for Mac. Ahora en 2021 creo que sacan versión en los dos Visual Studio y yo espero que el de Mac siga mejorando porque me gustaría utilizarlo y no tener que ahora mismo me levante una máquina virtual Windows y claro, eso me es comer recursos de mi máquina, así que si no lo tengo que hacer, mejor. Bueno, estas típicas imágenes de Samarit, las estructuras de la aplicación que podemos tener, por un lado Samarit Native, con el desarrollo de la interfaz en cada plataforma, ellos Android o Windows y el código compartido en un proyecto común, o Samarit Forms, que es lo que se está imponiendo, que sería esta de aquí abajo, con interfaces de usuario compartidas y código común compartido. Solo nos iríamos a nativo para hacer ciertas funcionalidades muy específicas de la plataforma, como para hacer un renderer, para hacer un servicio que necesita acceder a ciertas librerías de la plataforma, si no, todo a código común. Normalmente las aplicaciones que se hacen hoy en día comparten un 85-90% del código, que es muchísimo. Si tuviéramos que hacer las tres aplicaciones en nativo, pues se nos iría bastante tiempo. ¿Últimas novedades que ha traído Samarit Forms 5? Pues no trae mucho, pero algo trae. Bueno, esto es un cambio de nombre, el Master Detail Page ahora es Layout Page, por el tema del nombre Master, que se está dejando de utilizar, igual que en los repos, pues Microsoft no ha sido menos y le ha cambiado el nombre también. El control radio mutuo no ha cambiado mucho, tengo un post en el que hablo de él, tengo un vídeo también, así que si os interesa le podéis echar un ojo, pero el principal cambio es que se puede cambiar el aspecto de una manera muy sencilla, no tiene por qué ser una bola transparente si no está marcado y con color si está marcado. Se puede cambiar el aspecto totalmente usando las templates. La verdad es que las templates están chulas, molan mucho y se pueden hacer muchas cosillas con ellas. El renderer del, no sé si alguien tiene un micro abierto por ahí, está con un poquito de ruido. Ahí, ahí mejor, gracias. El WebView, han cambiado el renderer de iOS para usar WK WebView, ya que Apple ya no permite subir aplicaciones con el WebView. Es transparente a nosotros, al no ser que tengamos un custom renderer, en cuyo caso sí lo tenemos que cambiar. Pero vamos, si lo estáis usando ya os habrán llegado avisos de Apple desde que esto lo están deprecando y había que hacer el cambio. Se han movido algunos controles que antes estaban en Samarine, se han pasado a Samarine Community Toolkit, por ejemplo el de Spandler y el Media Element, estaban como experimentales en Samarine y se han pasado al Community Toolkit. Y hay otros controles que ya no son experimentales, como los shapes, los brushes, los carousel, swipe, radio button y no sé si alguno más. En resumen, esta versión es para dar estabilidad. Y todas las actualizaciones que tengamos de Samarine hasta que salga Magui van a ir orientadas a estabilidad. Dudo mucho que saquen algún breaking chain que sea la hostia y digamos, joder, lo que acaban de sacar en julio. Será todo corregir issues y hacer la plataforma más estable. En resumen, lo que tenemos en Samarine son bastantes layout a día de hoy, bastantes controles. A nivel de estilos podemos hacer aplicaciones muy vistosas con todo lo que nos ofrece la parte de Samarine Forms, sin ir a nativo. En el caso de que tengamos que trabajar con los comportamientos de esos controles, tenemos triggers, tenemos behaviors, lo podemos hacer por código. O sea, tenemos muchas alternativas. Si tenemos que ir a nativo, lo podemos hacer con renderer y efectos. Así que a nivel de controles, visualmente podemos hacer lo que queramos. Todo lo que se puede hacer en nativo lo podemos hacer en Samarine. Y de una manera no demasiado complicada. Tenemos al 100% del código nativo, así que no hay nada que podamos hacer en nativo que no se pueda hacer en Samarine. Además, las actualizaciones de los bindings son prácticamente instantáneas. Es decir, si Ayo saca una actualización de su SDK, el Samarine se actualiza muy rápido. Los bindings que hacen van muy rápido. Además, tenemos muchos nuggets, lo que nos facilita la vida a la hora de desarrollar. No tenemos que picarnos nosotros todo el código. Hay mucha comunidad alrededor de Samarine y hay muchos nuggets que nos simplifiquen el desarrollo. E incluso si queremos hacer algo, no nos apetece tirar líneas de código y sabemos de una librería que está para Android, para iOS, que hace eso, podemos hacernos un binding y utilizar esa librería que está escrita en Java, en Swift, en Objective-C sin ningún problema. O sea que podemos hacer muchísimas cosas. Aquí pongo tres puntos. Pues eso que se puede hacer de todo. Yo la verdad es que estoy contento con Samarine. Pero no todo el monte es orégano y hay algunas cosillas que no me gustan, algunas dificultades que nos encontramos. Al menos en mi día a día. Esto es lo que me encuentro yo y lo que más coraje me da, lo que menos me gusta. Extender los controles con renderers. La verdad es que lo que he dicho antes es cierto. A nivel visual podemos hacer lo que queramos, bien con los controles que ofrece Samarine Forms o bien con renderers y efectos. Pero el extender los renderers es muy tedioso. Lidiar con los métodos onElementChange, onElementPropertyChange, tienes que conocer bien cómo funciona. Hay veces que quieres extender un método y resulta que es interna, lo privado, y no lo puedes hacer, te terminas yendo al GitHub, al repo de Samarine Forms, te coges el renderer entero, te copias el código, te lo pegas en tu proyecto y cambias las cuatro cosas que te hacen falta. Eso cambiará con Magui, pero a día de hoy me parece de las cosas más tediosas que tiene Samarine. Una cosa que no va relacionada con el desarrollo, pero nos afecta, es la velocidad de carga de nuestra aplicación. Sobre todo en Android. En iOS sí que es verdad que se nota menos, pero en Android cuando tenemos un proyecto complejo, la carga de la aplicación, la carga inicial es pesada. Eso se debe a que en Samarine Forms se hace un assembly scanning, es decir, todas las dependency services que tenemos declaradas y todos los renderers lo hacemos poniendo unos decoradores en la parte de arriba de nuestra clase. Y ya está, mágicamente, Samarine sabe que un control se renderiza con el renderer que hemos hecho y al que le hemos puesto el decorador encima. Porque la implementación de un servicio es una que hemos hecho en Android y lo sabe mágicamente cuando se resuelve la dependencia porque hemos puesto ese decorador encima. Pues eso lo consigue, esa magia se hace con assembly scanning y eso se hace al arrancar la aplicación y lo que hace es escanear todas las clases buscando esos decoradores para registrar los renderers y los servicios. Con lo cual afecta mucho a la velocidad de carga de la aplicación. Eso cambiará también en Mavi, lo vamos a ver. Hay aspectos específicos de cada plataforma que se me hacen también repetitivos como la carga de imágenes, la declaración de permisos, las notificaciones, la declaración de fuentes, que tienes que ir a cada una de las plataformas y es tedioso. Si idearan un mecanismo para hacerlo una sola vez en el proyecto común sería la leche. Nos ahorraría mucho tiempo de desarrollo. Y luego, esto para mí es lo peor, ya que Hot Reload solo soporta XAML. Si hacemos un cambio en XAML, la interfaz en nuestro dispositivo o en nuestro simulador se actualiza automáticamente sin tener que parar la ejecución y relanzar. Pero esto solo pasa con XAML. Si lo hacemos en XAML, no funciona. Si queremos hacer un cambio en XAML, tenemos que parar la aplicación, hacer el cambio y volver a lanzar. Y echo mucho de menos lo que se hace en WPF, que tú lanzas la aplicación y puedes cambiar XAML, puedes cambiar código XAML y eso se lo va atragando y te lo va refrescando en vivo y en directo. Vale, aquí tengo la primera demo. Vamos a ver por qué se me hacen tediosos los renderers y quiero que lo veamos, porque esto va a cambiar bastante en MAUI. Así que, vale, aquí tengo un renderer, es el entry renderer. Esto es código de XAML. Y una de las cosas más tediosas que veo yo es este método, el onElementChain. Aquí no se sabe muy bien dónde tienes que crear el control nativo, dónde tienes que suscribirte eventos, dónde tienes que desuscribir. La suscripción la haces, me he ido al base, con la suscripción se hace. Si el new element es distinto de null, es decir, ya tenemos un elemento que estamos creando, si el all element es distinto de null, es que ya estamos eliminando este evento y hay que eliminar los recursos de suscribirnos de eventos para que se limpie la memoria. Y claro, pues el nombre del método no es muy descriptivo. Si queremos cambiar algo cuando cambia una propiedad, pues es en este método, en el onElementPropertyChain. Y aquí al final tiene un if que va comprobando qué propiedad ha cambiado. Porque siempre que se cambia cualquier propiedad, viene por aquí. Y tú pues tendrías que meter otro if y hacer lo que te interese cuando cambies la propiedad que te interese. Mirad lo largo que es esto para el entry. Y hay muchos de estos métodos a los que se llaman que podríamos sobreescribirlos, pero algunos son privados, por lo que no lo podemos sobreescribir. Y lo que os he dicho antes, hay veces que te terminas trayendo el renderer y cambiando lo que te interesa. Pero bueno, eso va a cambiar. Ahora lo vamos a ver. Y es una de las mejoras que va a traer el map. A ver si puedo lanzar la presentación otra vez. Ya nos hemos puesto en situación. Sabemos lo que podemos hacer con Samarit. Pues vamos a ver qué nos va a traer MAUI. O qué creemos que nos va a traer MAUI. Yo no estoy metido en Microsoft, no tengo información privilegiada, no sé qué camino llevan, pero bueno, más o menos por charlas que he ido viendo, por documentación, metiéndome en los repos, viendo los issues de GitHub. Tienen un Discord también, que ahora lo pondré, en el que se va hablando de todo lo que se va haciendo. Pues me hago una ligera idea de por dónde van los tiros. Y es lo que os voy a contar. Plataformas soportadas. Aquí cambia un poco con respecto a Samarit. Se soporta Android de la versión de la API 21 en adelante. Y OS desde la versión 10 en adelante. MacOS. Aquí tengo la duda, porque esto tiene soporte oficial de Microsoft. MacOS a partir de ahora tiene soporte oficial de Microsoft. Pero no sé si es solo usando Mac Catalyst o también para aplicaciones que no vayan con Mac Catalyst. Catalyst es una historia que se ha inventado Apple para poder ejecutar aplicaciones desarrolladas para iOS en el Mac. Con lo que tendríamos una aplicación de iPhone en un Mac. Quizá no tiene mucho sentido. Una aplicación chiquitita para manejarla con el ratón. Pero sí tiene sentido si la hacemos para iPad. Y por ahí pues se le va a dar soporte al desarrollo de aplicaciones Mac. Repito, no sé si el soporte va a ser solo con Mac Catalyst o también para aplicaciones hechas sin Mac Catalyst. Soporte oficial también para Windows. No va a ser para Universal Windows Platform, sino para WinUI 3, que es el nuevo framework que está haciendo Microsoft para desarrollo de aplicaciones de escritorio. Tizen, que sigue estando soportado por Samsung. Y Linux, que es el único que se queda con soporte en la comunidad. Aquí la primera versión de Mac no va a llevar soporte oficial de Linux, pero quizá lo lleve en un futuro. Porque aunque no lo usa mucha gente, hay empresas muy fuertes que usan Linux y que lo han pedido. Si se da soporte oficial, por lo que dicen, no se sabe si el dibujado de pantalla se hará con GTK o se hará con una librería de dibujado tipo Skia. Eso ya se irá viendo. Pero en principio, la primera versión de MacWay no tiene soporte oficial de Microsoft para Linux. Seguirá soportando la comunidad. Y desde desarrollo, pues al igual que para Samaritan, tenemos Visual Studio para Windows, Visual Studio para Mac y ya podremos desarrollar con Visual Studio Code. La primera versión, la versión de MacWay, que sale en noviembre, soportará desarrollo con Visual Studio Code en modo experimental. No sé qué limitaciones tendrá. Creo que los tiros van por el Intelligent, sobre todo en XAML, que no será tan completo como en Visual Studio Format o Visual Studio 2019. Pero bueno, si es solo eso, quizá alguien saque una extensión que lo solucione. También habrá soporte para dos Nestle. Si desarrollamos con Visual Studio Code, no sé si todo el tema de compilación, ejecución y otro tipo de acciones estarán soportadas solo a través de dos Nestle o habrá alguna extensión que nos permita hacer todas las tareas desde el IDE. Eso no lo sé, se irá viendo. Pero vamos, al estar en modo experimental, imagino que no tendremos una experiencia tan completa como en Visual Studio 2019 ni en Visual Studio Format. ¿Cómo nos afecta MAUI a nuestros desarrollos? Pues los namespaces van a cambiar. Ya no tendremos nada que sea Xamarin. Todo será microsoft.maui o microsoft.essentials. Essential se va a incluir en .NET 6. No va a ser un paquete nugget aparte, así que tendrá su... esa nomenclatura para acceder, microsoft.essentials. Para desarrollar la aplicación seguiremos usando XAML y CESAR. El XAML de MAUI va a ser muy parecido al de Xamarin. Se habló que igual inclinaban un poco la balanza para utilizar un XAML más parecido al de WPF, pero por lo que se dice, se comenta, se rumorea, no va a ser así. Va a ser el de Xamarin.Forms. Cambiará de nombre algún control, cambiará alguna propiedad. Igual los triggers se hacen de otra manera, pero la curva de aprendizaje en ese sentido va a ser mínima. Y podremos desarrollar con Blazor, aunque esto va a estar también en experimental. Para aquellos que uséis Blazor para desarrollar web y os queráis meter en el mundo de desarrollomobile.com.net, pues lo podréis usar a modo experimental. De hecho, ya hay algo hecho con Blazor en Xamarin, aunque muy verde. Hay alguna charla por ahí de Eduard Tomás en la MonkeyConf del año pasado. Está subida a YouTube, por si le queréis echar un ojo, pero vamos. Para hacer una aplicación de producción no os lo recomiendo. Con MAUI, pues no lo sé. Depende de lo experimental que sea Blazor. Y vamos a tener paridad de APIs. ¿Esto qué significa? Pues que todas las funcionalidades que ofrezca MAUI estarán soportadas en todas las plataformas a las que Microsoft dé soporte oficial. Es decir, para Android, iOS, Windows y Mac. Esto la verdad es que está chulillo. No nos vamos a encontrar una funcionalidad que esté para Android y iOS y no esté para Windows. Vamos a tener paridad. Modelos de aplicación, ¿qué podemos hacer? Pues seguimos con MVVM. También podemos usar Reactive UI. A mí la verdad es que me encanta. Lo uso un montón. Y podremos usar MVU a modo experimental. No sé qué limitaciones tendrá. A día de hoy, muchas aplicaciones están utilizando este patrón. Hay algún nugget que permite utilizar este patrón. Y agilizan los desarrollos. A mí me gusta más MVVM, pero con MVU se tira menos líneas de código, la verdad. Aunque le guste, lo puede indagar porque en MAUI va a venir como opción para utilizar, aunque sea de manera experimental. Y repito, Blazor a modo experimental. La estructura que va a tener una aplicación de MAUI, perdonad por la captura, que no tiene mucha resolución. Pero vamos a tener un solo proyecto y dentro del proyecto tendremos las distintas plataformas. Bueno, las distintas plataformas. Una carpeta para Android, otra para iOS y otra para Windows. Y dentro de cada carpeta tendremos el código propio de esa plataforma. Los recursos parece que van a estar en el proyecto común. Así que las imágenes, las fuentes, irán aquí. Y al tener esto de esta manera, la funcionalidad en el mismo proyecto, si queremos una funcionalidad que acceda al código nativo de cada plataforma, no nos vamos a tener que crear un servicio, declarar la interfaz en el proyecto común, hacer la implementación en cada uno de los proyectos de la plataforma, sino que directamente haciéndolo así con clases parciales y poniendo el .android, .ayos, .windows o .macos, podemos tener parte de esa clase ciertos métodos que acceden al código nativo. Y podríamos tener otra clase que sea bluetoothadapter.cs con todo el código que sea común, que podamos ejecutar en el proyecto común, digámoslo así, que sería ahora esa máquina. Así que el acceso a librerías nativas de cada plataforma va a ser mucho más sencillo y no vamos a tener que montar los tinglados de interfaz de implementación que se montan ahora con Samarit. Y eso va a repercutir en los tiempos de desarrollo que se van a reducir bastante. Mejor haz el rendimiento que va a traer MAUI con respecto a Samarit. Pues el arranque inicial va a ser más rápido, por lo que comentaba antes, porque se deja de usar Assembly Scanning, que hacía que el arranque fuese muy lento. Al dejar de usar Assembly Scanning, pues han ideado otro mecanismo para registrar los servicios y para indicar qué renderer se van a utilizar para renderizar qué control. Se va a hacer de una forma parecida a como se hace en SPNet Core con el Host Builder. Ahora vamos a ver un ejemplo con código de sencillo. De hecho, es una línea de código igual que ahora, pero en vez de poner esa línea como decorador en la parte superior de nuestra clase, se va a poner al montar el Host Builder. Este es el mayor cambio que conocemos hasta ahora, que los renderers no desaparecen, pero se van a dejar de utilizar en MAUI y no se va a recomendar su uso y aparecen los handlers. Los handlers van a hacer lo mismo que los renderers, lo mismo que hacían hasta ahora, que es renderizar un control. Pero van a ser más rápidos porque no van a usar Assembly Scanning y va a ser más fácil extenderlo, lo vamos a ver ahora en detalle y se eliminan las dependencias y servicios. Se va a hacer todo con Host Builder. Al eliminar Assembly Scanning pues se han liquidado también dependencias y servicios. Cambios en controles. Pues el mayor cambio puede ser este, que como MAUI va muy orientado también a desarrollos de escritorio, Samarín sí que estaba muy centrado en desarrollo móvil, de hecho los desarrollos para Windows con WPF que soporta ventana para Linux y Mac no estaban soportados o no están soportados por Microsoft en Samarín. Como ahora sí que está soportado el desarrollo de escritorio está soportado por Microsoft, pues tiene sentido que incluya las ventanas para el desarrollo de este tipo de aplicaciones. En aplicaciones móviles pues no sé cómo se gestionaron las ventanas, imagino que serán igual que una página o levantarán un pop-up, no lo sé, eso no he tenido la oportunidad de verlo. Se va a mejorar el ciclo de vida de los elementos, el ciclo de vida de la application, del Windows, del Page, del View, del ViewCell. Ahora sí que se echaba de menos en ciertos elementos, ya tenemos el on appearing, no tenemos el on disappearing, si la aplicación se cierra eso solo se notificaba la aplicación, si queríamos hacer algo en otro sitio pues teníamos que estar pasándonos, llamando a métodos de un sitio a otro y era un poco tedioso. Ahora se está trabajando en mejorar el ciclo de vida. Se está definiendo, hay una issue en GitHub, os la voy a enseñar ahora, no está cerrado, pero bueno, tiene buena pinta por lo que están poniendo a los desarrolladores nos va a facilitar mucho la vida porque vamos a tener mucho más control del ciclo de vida de nuestros controles. Bueno, eso es lo que os he dicho, esos eventos van a aplicar a application, windows, page y views. Se eliminan los renderers, aparecen los handler, lo que he dicho antes y lo vamos a ver en detalle más adelante. Vale, aquí en la demo lo único que quiero enseñar es lo que os he comentado que hay una issue en GitHub que la abrió Javi Suárez os recomiendo que lo sigáis si queréis estar al tanto de las novedades de Maui y de Samarín porque es un crack, es de Sevilla y si alguien tiene la barrera del inglés pues puede hablarle por Twitter en castellano y contesta es un crack. Bueno, a lo que vamos, este es el ciclo de vida que están especificando para la aplicación pues tener estos eventos para la Windows tener estos, hay algunos que todavía no se sabe si serán soportados en todas las plataformas, hay cosas que son de escritorio, hay cosas que son de móviles, no está claro si se va a poder implementar lo de escritorio en móvil lo de móvil en escritorio, pero bueno, se está definiendo y esto está vivo, hace código abierto, la gente le contesta, aquí tenéis toda la propuesta y aquí la gente le contesta, hay gente que ha dicho que no tener el on-appearing en las biofields es una putada por decirlo mal y pronto, que se podía meter para tener ese tipo de eventos, así que está guay, tienen en cuenta lo que pone la gente si son cosas con sentido, echarle un vistazo, si os interesa, está, es en el repo de móvil la ISU30. Seguimos con la presentación. Vale, vamos con los handlers, que es lo que más chicha tiene, al menos en lo que sabemos de maui hasta ahora, los handlers es lo que más ha cambiado, lo que, de hecho, no es que haya cambiado, es que los renderers se los han liquidado y los handlers son nuevos, esto es lo que va a hacer también que mejore mucho la velocidad de carga de las aplicaciones y quizá la curva de aprendizaje lo que más tiempo nos lleve sea esto de los handlers, pero vamos, que en una mañana lo conoces perfectamente. Cambios que traen los handlers con respecto a los renderers. Pues, una de las cosas malas que tenían los renderers que afectaban negativamente al rendimiento era que en vez de mapear un control de SummerInforms con un control de la plataforma nativa, es decir, un botón de SummerInforms, mapearlo directamente a un botón de iOS, pues, creaban una vista por encima. Claro, para cada control teníamos una view dentro del control. pues eso, el árbol que creaba para pintar toda la interfaz de usuario pues era muy grande. Eso hacía que tuviésemos más controles de los necesarios en la interfaz y que nuestra aplicación pues fuese un poquito más lenta, necesitase más recursos por este motivo. Eso se hizo al principio en SummerIn para facilitar el posicionar un control y redimensionarlo, pero ha ido pasando el tiempo y se ha visto que eso no es necesario. De hecho, los fast renderers ya no lo hacen así. Ya no pintan una view por encima directamente, para pintar un control de SummerInforms en iOS usan un UI button y se acabó. Pues los handlers lo hacen así, no hay viewpad. Perdón, que me he ido para atrás. El control MAUI, lo he llamado así, lo he puesto entre comillas, es una interfaz. ¿Esto qué quiere decir? Para definir un renderer teníamos que indicarle el control de SummerInforms, por ejemplo, un button y el control nativo contra el que se iba a mapear, por ejemplo, un UI button. Pues ese button en MAUI ya no va a ser un button, va a ser una interfaz, una interfaz y button. ¿Con eso qué ganamos? Que si nosotros nos hacemos un control personalizado nuestro que implementa la interfaz y button, podemos usar el renderer o podemos extenderlo porque trabaja con una interfaz, no trabaja con el control directamente. Al trabajar con interfaces podemos extender de una manera mucho más sencilla. Existe un mapeador de propiedades. ¿Esto en qué nos va a ayudar? Pues que cuando cambia una propiedad se va a llamar a un método directamente. No va a haber un IFELS ahí con 50 IFANI dados para averiguar qué propiedad ha cambiado. También creo que afectará positivamente al rendimiento porque en los renderers cada vez que cambia una propiedad se tiene que procesar toda esa cadena de IF y el cambio de propiedades pues se hace a menudo. Perdón. La nomenclatura va a ser más comprensible. Los renderers estaban basados en los dos métodos estos onElementChange y onElementPropertyChange y ahí en función de los valores de las propiedades pues tenías que hacer unas cosas u otras. Ahora la nomenclatura va a ser más comprensible. Lo vamos a ver ahora en una demo. Y todos los métodos serán accesibles. No vamos a tener el problema de querer extender una funcionalidad de un método y que dé la casualidad de que ese método sea privado o interno como nos pasaba en Summary Forms. Ahora todo va a ser accesible. Y el registro de los handler se hace sin assembly scanning. se hace con el con el host builder. Vale, vamos a ver una demo. Y aquí tengo cositas de los handles. Bueno, os explico un poco este proyecto. Es el proyecto de MAUI. MAUI es de código abierto así que si os vais al repo y os lo descargáis pues ese es el proyecto al fin y al cabo. Aquí os pone unas instrucciones de cómo hacer que esto compide de SDCASC que os tenéis que instalar pero bueno no son muchos pasos. En un par de horas lo podéis tener compilando. Si estáis en Windows vais a necesitar Visual Studio Preview una versión Preview en Mac que es la 8.6 creo recordar. No sé, pero me suena que no hace falta que sea Preview en Mac. Bueno, a lo que vamos. Los handlers Vale, este método bueno, esto es un handler de un botón aquí vemos que hereda de un abstract view handler y se le dice que la interfaz y button lo que os he dicho antes no trabajamos con controles de MAUI sino con interfaces se va a implementar con un app con path button esta es la parte de Android aquí veis que el código sigue la la norma que os he contado antes al ver un proyecto ejemplo de MAUI en el botón handler tendríamos todo el código común y el propio de cada plataforma pues en la clase parcial que corresponda vamos aquí que me lío pues vamos a tener un método que es create native view que al final hay que hacer lo que dice el método aquí se crea la vista nativa con el handler pues cuando se conecta pues nos registrar registraremos los eventos disconnect handler aquí liberaremos los los eventos y los recursos que estemos utilizando setup defaults aquí asignaremos los valores por defecto esto es lo que os he comentado de la interfaz que se usa la interfaz en lugar del control este es el mapeador de propiedades no vamos a tener un método con un montón de if sino que se le dice para la propiedad test llama este método para la propiedad test color cuando cambie llama este método estos métodos son métodos muy sencillitos de hecho están implementados en en android a ver si aquí tengo el map test que llaman a un método de extensión aquí lo vemos button extension y estos métodos todo es público vemos que todo es público así que lo podemos utilizar sin problema y aquí la extensión de los métodos pues bueno el update test el update test color en fin son métodos de extensión públicos es sencillo al final tenemos un mapeador de propiedades que nos dice qué método se ejecuta si hay alguna propiedad que no esté mapeada pues podríamos hacernos un handler heredar de esto y añadir el mapeo de la propiedad y llamar al método que nos interese va a ser todo mucho más sencillo además esto como solo tenemos un proyecto se puede hacer en el proyecto común y en el view model o en la view que nos interese no hace falta ni siquiera crearnos una clase aparte aunque yo lo recomiendo hay que mantener la limpieza del código vale lo que os decía del host builder que ya no tenemos el assembly scanning pues para registrar los los renderer y los servicios se hace aquí es parecido a spscore en la clase myapp aquí tenemos el create builder pues si queremos registrar un renderer que se pueden usar todavía sería así y si queremos registrar un handler pues sería así y aquí pues habría que pasarle el handler que queremos registrar veis que el aspecto es muy parecido a lo que se hace en spscore vale aquí es el ejemplo de cómo registrar renderers y hand no tengo nada más seguimos con la presentación queda todavía un poquito facilidad para acceso a nativo es otra de las cosas que nos ofrece maui lo que os he dicho podemos acceder desde el proyecto común de hecho es el único proyecto que vamos a tener lo podemos hacer con directivas de compilación poniendo if ios if android if windows if macos o hacerlo con clases parciales en la que tengamos una clase con el nombre .android .cs .ayos .cs lo que nos interesa lo que veamos más elegante a mí las directivas de compilación no me gustan mucho pero habrá gente que sí así que están ahí las dos opciones ese es el otro caso usando extensiones de archivo jorri loat esto a mí lo tengo que ver porque me va a dar una alegría soporta a sammel y soportará a cesar espero que funcione bien y que no tengamos que estar recompilando continuamente pero bueno yo lo espero impaciente no sé si lo soportará solo en dispositivos físicos solo en simulador no lo sé pero con que lo soporte en cualquier sitio a mí me vale y espero que sea parecido a como lo hace WPF la verdad es que WPF hace eso también caliente y se lo traga casi todo timeline que tenemos con Magui pues van a salir dos previos de hecho ya ha salido la primera y la segunda se espera que salga pronto en la semana que viene la siguiente no sé cuándo no he visto fecha oficial pero pronto que van orientadas a colaboradores es decir a gente que se baje el código y que vaya haciendo aportes con pull request no están ni orientadas a a desarrolladores solo a colaboradores luego se sacarán más adelante otras dos previos que van a ir orientadas a a desarrolladores finales ya tendrán más cosas aquí en estas dos previos ya se irán metiendo más controles páginas playouts servicios en estas dos previos se incluirá el soporte a win UI hasta entonces no lo vamos a tener en las dos primeras previos la primera vamos a ver ahora una demo está muy verde no hay prácticamente nada nada más la opción de compilar un proyecto de Magui con un proyecto único no uno por cada plataforma y yo he puesto un label y un botón pero bueno poco más se puede hacer es jugar y por verlo la segunda preview sí que traerá más views y layout pero seguirá siendo básico hasta la tercera preview no veremos más cositas te imagino que será después del verano por lo que he leído luego habrá una release candidate que está seguramente sea en septiembre octubre y luego sacarán la release en noviembre para seguir todo el timeline pues lo podéis hacer a través de discord es un discord abierto en el que se van poniendo cosas si queréis colaborar pues podéis coger una issue o alguna funcionalidad pendiente implementarla todo se va coordinando a través de este discord y también podéis seguir el estado a través de github el github que os he enseñado vale vamos a ver la demo de la preview 1 la preview 1 sería esto este es el repo se llama net6 novel samples aquí en el readme tenéis con los s de cascos tenéis que instalar os dice que que no hay soporte todavía para el IDE que lo tenéis que hacer con lineas de comando y bueno yo ya me he bajado el código he hecho los pasos que pone ahí son sencillos y esta sería la aplicación de hecho en la solución no viene ni cargada la carpeta de IOS es que está por aquí sí que está y de hecho lo compila y lo lanza veis aquí está la de Android la de IOS y aquí pues de momento están los recursos va a ser un poco popurrí todavía pero bueno y aquí en el código común a ver si lo abre pues está el app y el main page esta es la main page veis que ahí son un proyecto este proyecto de Android y de IOS no son digamos pertenecientes a la misma solución es que lo ha cargado así pero este sería un proyecto de Samarin IOS nativo un Samarin native y este de Android nativo vale este de forms podría borrar estos dos y el de forms me iría funcionando no lo hagáis caso a que esté marcado como proyecto de arranque porque el IDE no funciona con esta aplicación te tienes que ir a línea de comandos tengo por aquí el terminal abierto y si queréis pues vamos a compilar la aplicación la tengo aquí para Android para ellos la tengo ya montada en los dos pues vamos a lanzarla de Android ahora mismo está compilando tarda la verdad es que tarda un ratito no no sé por qué tarda tanto imagino que lo tendrán que mejorar pero bueno una vez compilado pues la lanzaremos os voy adelantando que lo único que vais a ver he cambiado aquí un poco el aspecto no sé si lo pillará porque le he cambiado el stack con la ya que esté centrado no sé si esas propiedades están disponibles pero bueno la aplicación antes de hacer ese cambio tenía esta pinta me he puesto un Hello San Marín Madrid y aquí un botón que no hace nada vale parece que ha compilado vamos a cerrarla de aquí y la lanzo a ver si no hay efecto demo y podéis ver que funciona vale uno de los problemas que hay es que no restaura bien los nuggets y hay que ponerle el no restaura yo para que me los restaurase me ha abierto Visual Studio y al abrirlo me ha restaurado los nuggets por la línea de comandos no funciona bien así que hay que ponerle el no restaura a la hora de ejecutar a ver este es de IOS este es el de Android lo ejecutamos tarda también un poquito pero bueno es ya os digo es la primera preview todavía faltan 8 o 9 meses hasta que salga la versión oficial de MAUI así que esto es para jugar y sobre todo para colaboradores pues si se está haciendo el radio button quieres colaborar oye pues yo hago el radio button en la va te entretienes ahí es más complejo que eso lleva más organización pero bueno se puede colaborar al final es bajarte el repo hacerte el fork ir haciendo pull request que te las aprueben lleva su burocracia pero si os interesa podéis colaborar vale ya ha lanzado la aplicación si que me ha subido el botón me ha centrado el stack layout o sea que eso está funcionando pero bueno ya os digo de momento sencillito para IOS también funciona no sé por qué no lo levanta en iPad no voy a hacer la compilación quería esto aquí creo que me salía en arriba como he estado jugando un poco pero bueno no sé por qué levanta un iPad no he conseguido que lo levante en un iPhone la verdad me imagino que será alguna chorrada que no he caído pero bueno está funcionando no es poco que levanta la aplicación aquí en las dependencias veis que ya no hay una dependencia a Samarinphone sino a Netcore App 6 seguimos con la con la presentación no sé si tenéis preguntas ¿no? pero bueno aquí viene quizá la parte que más interesa a la gente es cómo convierto el micro por ahí abierto una pregunta sí una pregunta sabemos algo de si Samarinforums Maui perdón podrá generar web soportar una plataforma web por ejemplo a través de WebAssembly igual que lo hace uno platform inicialmente no está soportado es lo que os he enseñado en las plataformas pues para web no hay ni soporte de la comunidad quizá el meter Blazor sea un primer paso para eso pero no lo sé ahí no lo sé no sé si sería buena idea si eso va a renderizar bien al final Maui es para desarrollar móvil y lo que sí te va a permitir es usar Blazor es algo para desarrollar web usarlo para desarrollar móvil hacerlo a la inversa no lo sé no sé si lo harán a ver quizá sí porque sus competidores sí que lo están haciendo Flutter ha presentado ahora la versión 2 y es una de las novedades y parece que funciona bien aunque todavía está en fase de pruebas en experimental por poner el mismo término que que le pone microsoft así que igual en versiones siguientes en Maui sí lo hagan pero en la versión primera no no sé si he contestado tu pregunta sí gracias no al final sí que sí que se está haciendo la inversa no porque Blazor sí que va hacia desktop y lo lógico sería que la gente que trabaja con XAML pues pueda ir a web igual que los que trabajan con HTML CSS pueden ir a desktop y ejecutarlo acceder al sistema de ficheros sin ninguna restricción porque la gente que trabaja con XAML y en desktop no puede ir a web es lo mismo en mi opinión más sincera sí sería igual y seguro que llevaría el mismo trabajo incluso quizá menos hacerlo pero yo creo que lo que se pretende con estas cosas es atraer a los desarrolladores web a que desarrollen aplicaciones y no al revés porque hay muchos más desarrolladores web que desarrolladores de aplicaciones es decir si desarrolladores web hay mil sí que interesa que eso de esos mil quinientos hagan desarrollo de aplicaciones de una manera sencilla con lo que ya conocen pero si a proporción hay tres desarrolladores de aplicaciones pues igual no les interesa montar todo el tinglado para que esos tres con los conocimientos que tienen puedan desarrollar web es como decirles mira pues si quieres desarrollar web pues aprende desarrollo web no te voy a hacer yo un framework para facilitarte la vida que con el tiempo se hará seguramente se hará y habrá que ver si está mejor hecho peor hecho porque los competidores lo están haciendo pero de momento no en MAUI la versión 1 no va a haber nada ni experimental al menos por lo que se ha dicho bueno continúo con cómo convertir nuestra solución Samarin a MAUI que es lo que nos preocupa que va a pasar cuando llegue noviembre las aplicaciones que tengo como las migro bueno lo primero es que tenemos soporte oficial de Samarin hasta el 2022 no es muchísimo es un año pero no es poco si sale en noviembre MAUI no tenemos que estar al día siguiente migrando nuestras aplicaciones que tenemos en producción como si no hubiera un mañana hay que hacerlo con tiempo yo os recomiendo que descarguemos MAUI que migremos alguna aplicación sencillita que tenemos que hagamos alguna aplicación para ver cómo funciona y que poco a poco vayamos migrando va a haber herramientas para migrar va a haber un un trade convert que hará precisamente eso intentar convertir nuestra aplicación Samarin a MAUI sin que tengamos que tirar ni una línea de código seguro que luego al final tenemos que tirar alguna línea pero si funciona bien este trade convert nos va a facilitar mucho la vida ese trade convert la aplicación la solución que va a generar no va a ser de proyecto único va a seguir manteniendo la estructura de tres proyectos de Samarin bueno tres cuatro dependiendo las plataformas pero vamos a seguir teniendo un proyecto común y un proyecto por cada plataforma eso no lo va a hacer la migración si lo queremos hacer lo tenemos que hacer nosotros aunque no es necesario podemos trabajar con MAUI con un proyecto común y uno por cada plataforma los renderers no se van a convertir a handers automáticamente si lo queremos hacer lo tenemos que hacer nosotros los tenemos que fijar nosotros los handers pero los renderers van a estar soportados si tenemos un renderer migramos a MAUI ese renderer no va a dejar de funcionar lo que tenemos que usar es ese paquete el paquete compatibility todos los renderers se han ido a ese paquete de hecho el renderer que he enseñado antes me he venido aquí al Visual Studio de Windows aquí he sacado un renderer el renderer de un entry veis que está en el paquete de compatibility este es de Android pues en la parte de Android hay uno de IOS y no sé si tendrá que aparecer uno de Windows imagino de Universal Windows Platform WinUI no sé pero con este paquete nuestros renderers van a funcionar migrar librerías de terceros es otra duda que seguramente tenemos si usamos un nugget yo migrar mi aplicación que pasa con ese nugget que uso va a funcionar mágicamente no pues la respuesta es no ese nugget el propietario lo tiene que actualizar a MAUI y sacar una versión si no lo hace la mayoría de los nuggets son de código abierto pues podemos descargar el clonar el repo hacer los cambios que queramos y hacer un pull request así no funciona y hacemos un aporte a la comunidad lo más importante seguramente se vayan migrando bastante rápido si usamos un nugget por ahí que está un poco abandonado que nos metemos a su repo y vemos que lleva sin actualizarse dos o tres años pues quizá podamos ir pensando en cambiarlo ya por si nos dejan colgados curva de aprendizaje llevo ya dos tres incluso más años trabajando en Samarine y ahora me viene MAUI voy a tener que aprender todo me vale lo que ya sé pues nos va a valer casi todo lo que sabemos de hecho cambian muchas cosas pero la curva de aprendizaje puede ser similar a un cambio de versión de Samarine de tres a cuatro de cuatro a cinco no creo que sea más se siguen usando los mismos lenguajes Samel y César Samel como os he dicho van a mantener el de Samarine no van a usar el de WPF cambiará algún control cambiará alguna propiedad pero vamos cosas que no podemos encontrar con una actualización de Samarine al día de hoy vamos a tener eso los mismos controles mismas propiedades habrá pequeños cambios pero una cosita de poco son va a soportar los mismos modelos de aplicación si usamos reactive UI si usamos MVVM y además vamos a tener la opción de usar MVU y Blazor sin necesidad de añadir un paquete va a estar en experimental al menos en la primera versión pero lo podemos usar lo que ya usamos lo vamos a tener MVVM y reactive UI y además tenemos más cosas si las queremos aprender bien si no las queremos aprender pues nada y el paquete de compatibility que nos sirve para soportar código que tengamos en Samarine que funcione en Mavi sobre todo los renderes que tenemos una aplicación en la que tenemos muchos renderes y no los queremos migrar porque esa aplicación no la tocamos mucho pues metemos el paquete compatibility y listo va a tener la aplicación los problemas que ya se tienen con los renderes sería mejor migrarlos a handlers en la recomendación pero bueno la aplicación va a seguir funcionando mejoras ofrecidas por Mavi pues vamos a tener un único proyecto no tenemos que estar yendo de un proyecto hacia otro las imágenes las fuentes y todo eso en el mismo proyecto seguramente las imágenes no haya que desglosarlas en los distintos formatos de Android de Windows de iOS sino que meteremos una y la redimensionará las fuentes las metemos también en un único proyecto y nos quitamos de líos esto de los permisos lo he leído por ahí pero no es oficial a mí me gustaría que al menos los permisos comunes no tengas que estar yéndote a las distintas plataformas y y dar los permisos sino que lo puedes hacer en un solo sitio el acceso al código de plataforma es más sencillo podemos acceder al código nativo de Android de iOS utilizando una librería de compilación o las clases parciales con la extensión .android .iOS así que en ese sentido nos facilita la vida jorri-loat con soporte a Cesar eso va a hacer que desarrollemos mucho más fácil porque vamos a poder levantar la aplicación empezar a picar ir haciendo cambios ir viendo lo que pasa sin necesidad de estar parando y arrancando una y otra vez y nada más esto es todo mi turno para preguntas no sé si hay más preguntas aparte de las que ya habéis hecho bueno y vamos a regalar voy a poner esto vamos a regalar ocho entradas para la Codemotion no sé muy bien cómo vamos a hacerlo ahí es que me tiene mano el organizador que diga se pronuncie no lo tenemos en formato vegetal así que nada podemos preguntar a los que tenéis interés por las entradas si seis menos de ocho pues regalamos directamente y si hay más de ocho pues a ver cómo lo hacemos le ha preguntado una persona pues ya tiene entrada bueno si son menos de ocho pues a ver levantáis levantad la mano quien tiene interés con las entradas de Codemotion tenemos uno pues cuatro 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 cinco seis siete ocho ocho por el chat te están preguntando levantar los que queréis una entrada para la para la para la para la pues pues nada pues vale pues me tenéis la mano levantada que os paso la entrada por el chat Eduardo Flores dice que también quiere no sé si ha levantado la mano a ver vamos a vuelvo a contar si hay más de ocho pues habrá que hacerlo de otra forma dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve ocho como se no vale el que ha preguntado eh ha levantado la mano no porque este tiene este lo hacemos este fijo que lo tiene porque bueno con la pregunta le damos y nosotros pues dame un segundo i mientras tanto seguís haciendo preguntas mientras suena el tema de las entradas hacerlas por el chat o abrir el micro si queréis o si he dicho alguna barbaridad en la en la sesión abrir el micro corregirme abiertamente yo tenía una pregunta este la integración en cuanto a ACP net core es este transparente o se necesita algo extra con maui como ACP net core si para consumir por ejemplo pues no sé para consumir servicios en ACP net core eso seguirá funcionando seguirá funcionando igual que en samarín al final tú vas a tener el código de net 6 pero vamos poca diferencia va a haber y te puedes bajar algún nugget tipo refit y puedes consumir tus tus apis por ahí eso se va a hacer como hasta ahora no no va a cambiar nada igual meten alguna facility en .net 6 pero vamos no no creo seguirá todo igual y aprovechando el micro este se puede hacer integración continua con con maui se podría hacer si de hecho con samarín ya lo puedes hacer puedes hacerlo con app center que está más orientado a aplicaciones o lo puedes hacer incluso con azure si te sientes más cómodo con o con devops y ahí lo que quieras incluso en azure hacerte un pipeline también lo puedes hacer y meterle lo que te dé la gana si tienes test puedes meterle que tiene que pasar los test que tienes que compilar en todas las plataformas que quieres liberar versión para desarrollo cuando fusionas con develop y publicar una versión cuando fusionas con master todo eso lo puedes hacer ya y va a seguir siendo igual muchas gracias nada a ti vale al final estuve mirando aquí tengo nueve entradas así que pues tengo a ver como os envío ahora cada uno a ver voy a poner la URL aquí que tienes que poner y el código pues me escribís y os paso os paso a cada uno esta es la URL y ahora pues si me puedes escribir por el Meetup os paso el código a cada uno o puedo pasarlo aquí pero claro si si alguien usa el mismo código pues es un problema como que era como lo hacíamos si yo creo que te lo pasan por ahí y así evitamos conflictos ya que se usé el mismo código dos veces vale vale pues me escribís por el Meetup hay una parte que tú puedes poner comentarios en el chat escribísme directamente a mí y nada os pego el código para cada uno bueno voy a pasar las PPTs por aquí a ver si sé dónde las tengo hola hola el Meetup de esta charla lo que acabáis de pasar es la de CodeMotion sí lo que hemos pasado ahora son las entradas que estamos regalando ah vale ok pero se te pregunta en el enlace de Meetup de este evento y ahí hay una parte que tú puedes enviar mensajes pues enviar mensajes directamente ya a mí y os contesto ok gracias nada hay más dudas sobre la charla sí yo tengo una preguntita he visto que bueno por lo que has dicho que en en maui ya va a venir integrado lo de el registro de servicios como como en netcore o sea ya no va a ser necesario instalar librerías como autofag o cosas así o no no va a ser la inyección de dependencias y todo eso ahora mismo no hacía falta si tenías una inyección de dependencia sencilla lo podías hacer con y lo puedes hacer con dependencia y service en samarín pero ahora va a cambiar la forma de hacerlo y va a ser muy parecida como se hace en spnet core aquí esto es un proyecto de ejemplo si de controles pues aquí ves que en la clase maya pues vas a tener el create builder y se hace muy parecido entonces aquí está la configuración de servicios pues puedes añadirte un singleton un transit de hecho los nombres son los mismos que en spnet puedes registrar los handlers ya te puedes registrar los servicios como quieras y los recibirás en el constructor guay pues muchas gracias nada no sé si alguien tiene más preguntas hay algún link de referencia sobre el fin de soporte de samarín en el 2022 pues no sé si en el repo de samarín pone algo vamos a ver este es el de aquí en el de maui no sé si pone algo si mira samarín forms continue to be actively soporte through november hasta noviembre aquí te dice un poco lo que tienes que hacer es más o menos lo que hemos visto en la charla pero hasta noviembre tienes soporte eso no quiere decir que no lo puedas seguir utilizando quiere decir que no hay soporte oficial que si encuentras un issue pues si la quieres corregir tú bien porque el código abierto si no pues tienes que lidiar con ella hacer un workaround y no vas a tener actualizaciones así que yo yo recomiendo que actualicéis el trade convert que haga microsoft seguramente porte la aplicación de samarín a maui sin errores o con muy pocos errores o ya si tienes una aplicación con muchos renderers pues los puedes seguir usando utilizando el paquete de compatibilidad e ir migrándolos poco a poco si usas renderers tu soporte no acaba en 2022 sigue con maui maui soporta los renderers no sé si en alguna actualización dirán que quitan el paquete de compatibilidad o no pero yo os recomiendo que migréis lo que os he dicho no en cuanto salga hacer hacer alguna pruebecita pero ir migrando tenéis un año para hacerlo no sé si alguien más quiere preguntar alguna otra cosa no sé cómo va la parte del sorteo ya estamos distribuyendo las entradas al final hay código para todos vale vale genial mejor así como veis esto de maui os vais a usar parece no os atrae usáis summering no lo usáis os gusta no os gusta os vais a cambiar a flutter os vais a venir de flutter a samarín intentar contar algo abrir el micro hombre lo suyo es utilizarlo yo creo que es un gran avance de de samarín a maui yo creo que va a ser un gran competidor de flutter aunque voy a echar de menos lo de web no pero bueno pero eso lo estás echando de menos ya yo claro sí claro tengo que irme a blazer y tal pero bueno habrá habrá que esperar yo confío que la versión 2 saque saque la compatibilidad ahora el desarrollo con blazer no sé cómo será pero igual te lo puedes plantear al revés desarrollar tu aplicación web con blazer y luego reaprovechar todo lo que has hecho para ese desarrollo en la web y usar blazer en el desarrollo de tu aplicación sí es otra alternativa sí claro de primera será experimental pero seguramente que vaya avanzando yo creo que un cambio muy importante de de maui con respecto a samarin vamos si no utilizan ningún framework es lo de los eventos de la navegación de cuándo termina de cuándo empieza porque es que eso es un dolor de cabeza sí a mí eso es de las cosas que más me complica la vida porque al final igual quiero hacer algo en el onapirin y estoy en un viewcel y tengo que estar detectando el evento en la página mandarlo a la viewcel y y es un dolor sí 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 o si te vas al segundo plano igual te interesa liberar ciertos recursos otros no eso yo creo que va a estar bien lo han planteado bien y está aquí el ISO yo lo que he leído tiene buena pinta sí 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 o sea esa es la idea ¿no? o sea de navegating to navegating to twitter aprovecho lo mismo para dejar mi correo para si alguien tiene interés de dar alguna charla en la comunidad pues como sabéis la puerta está abierta también animados hay muchas cosas sobre las entradas en principio faltan tres si no me equivoco si ya fueron distribuídas ¿vale? más preguntas? ¿no? parece que nada más de momento todavía hay muchas incógnitas con MAUI iremos iremos viendo qué pasa si hay novedades pues la verdad es que si seguís el repo de MAUI si seguís a Javi Suárez que da bastantes charlas hablando de las novedades de MAUI o habla en su blog y si os metéis en Discord en el enlace que están las PTTs pues vais a estar al día parece que no hay nada más pues muchas gracias 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 a vosotros gracias 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 a vosotros gracias a vosotros ¡Gracias!